Esta hecha pedazo, tiene bien feito el pelo Una noche ya lo vemos, pensando labios de pelo Ni acuerdo de su mazo, mi labio es de caramelo Cuando me meto pa'l cuarto, ya en el tabacibelo ¿Por qué pido su retrato? ¡Ay! ¿Cómo la estás dejando? Y en palmo, mi palmo, se mienta rompe el palmo Como el caldo de Dios te acerque ¿Ahora él ha salido? ¡No, no, no! Hay más falla en una manta ¡Ey! ¡Cantando triste a mucho edad que loco! ¡Sí! ¡Ramira, mira! ¡Este no te acarac! ¡Ay! Es muy buen asiste No, que esta, que a mí me ha salido alguna vez ¡Ah! ¡Cállate! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo, yo grabe! uno canta, aurea mis perros de anhelos y su ausencia me maltrata que caigo mi llavo suelta. Mi gente muy buenos días, mis saludos cariñosos, recibiendo el yarancu y un abrazo peroroso. Yo a todos los conocidos y ayer que yo bien los conozco, no los invito pa' que sigan barriñando con los dos. Yo vengo desde Bucay, un poco canto, también me gusta, señores, un pasajero, como si ya saben que es que tu life se pasa maravilloso. Y yo pienso que les canto, me siento súper hermoso, para las damas presentes, mis saludos cariñosos, y siéntoles las de mano que yo soy muy respetuoso. Las mujeres en la vida son los seres más hermosos, por eso vamos a brindarle un aplauso de graciosos. Las mujeres en la vida son los seres más hermosos, por eso vamos a brindarle un aplauso para las damas presentes, mis saludos cariñosos, y siéntoles las mujeres en la vida son los seres más hermosos, por eso vamos a brindarle un aplauso para las damas presentes. Y siéntoles las demás de mi vida, que no le, que no es tan famoso, siempre me caracterizo por ser nombres generosos, mi nombre es Kevin Palenze, cuñito como el coro, pero no me llevan que jeje y me siento súper hermoso, porque aquí son muy cordiales ser víder y bondados, para mí me movil tienen, claro que bien sabroso, esa que pone un buen como el caballo Urión. ¡Otra! ¿Cómo vas a dejar atomiado? ¿Se quedó dormido ahí atrás del carro? ¡Atra, te metió con el tallo brindando! Yo dije que me metí como un cachillazo para el trabajo ¿Cómo vas a tener una gana para que estés? ¿Yo quiero currar el cuartel? ¿Puartel? 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 ¡Puartel! ¿Qué te digo? ¡Puartel! 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 Te amo mucho y tú me amaste Y el día en que me despediste Por poquito me mataste ¡Qué despedida tan triste! Cuando llorando me hablaste Me dijiste que hasta hoy Vivo como usted cantante Solo quedé como un pajarito herrante Me dejó un bañante en un cuadro Vijo como con tres tracos Y una botella de claro Y una pata de elefante Fueron las que me curaron No tenía así que encauzar Si Tú sé que también A mí te dolió bastante Pero yo no te escuche Tú tampoco me escuchaste Falto comunicación que fue lo más importante para tener la relación con un amor ilegal. Pues tú quién sabe dónde andará, mujer de rostro radiante, de labios de caramelos y de piladas brillantes. Por Dios que casi me muero, el bien que te abandonaste, casi parro y por Dios de romana el tiempo al que pasa. Que por su camino, que me quedó otra cosa a rezar.